All I want to get is, a little bit closer, all I want to know is... Es un poco pues un homenaje a la mujer que hoy en día lo queremos todo, no queremos renunciar a nada, vida social, laboral, familiar, deporte, cultura, un poco, queremos hacerlo todo y parece que el día no da todas las horas que necesitamos, ¿no? Entonces queremos hacer un recorrido desde la mañana a la noche de esta mujer y cómo lo vive. Empezando un poco con este despertar romántico y un poco sexy, van a ser todos los pijamas en rayitas y topos para empezar, luego haremos deporte, de ahí nos vestimos para ir a la calle, a la oficina, un poco todo este día que va a ir. Bueno, dentro de la vida de esta mujer también saldrán unos niños. También Ricardo Fumanal ha hecho todas las ilustraciones y vamos a ver una escenografía en la que va a ir cambiando todo este día. Zapatos de Jeffrey Campbell, las perlas de Swarovski, que combinaremos con este tuit. Cristalizamos todo el interior de la prenda así. El flocado este año también, que va a intervenir en azul sobre color negro, o en negro sobre color carne, las cadenas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.